Música 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 La esta cerrada con el malado Música Porque tus males están fielosos Y en el miedo que yo me quiera Hay de pensar que estando encerrada Vas a dejar por todo el quererme Pero la puerta y cien mandados Van a poder a Miguel tenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Vamos Vamos De la esporada a tu madre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Vamos La puerta negra sale La puerta negra sale La puerta negra sale dry.